Comienza ONER, un programa de la Galana Televisión. Hola, buenas tardes y bienvenidos a ONER, el programa de entrevistas de la Galana Televisión. Hoy a mi lado tenemos a Luis Almarcha, más conocido como el lotero molón, por las redes sociales. Y bueno, Luis, antes de comenzar con el programa de hoy, haz una breve presentación de ti para que los espectadores de la Galana Televisión puedan saber datos de ti más personales. Pues sí, encantado. Pues mira, me llamo Luis, soy de La Solana y bueno, todo el mundo me conoce como el lotero molón, aunque esto ya lo tengo de antes porque de siempre me ha gustado mucho la televisión, me ha gustado mucho participar en teatros, en tarzuelas, en fin, en caravoques. Vamos, que mi madre me echó de serie así y así seguimos. Lo que pasan son los años y él, pero solamente por el cuerpo porque es él quien no te respeta, pero la cabeza la tengo, lo mismo que la tenía. En fin, y bueno, y ahora vendo cupones de la ONCE. Ya llevo 25 años en esto y ya está, y aquí me tenéis en La Solana. Muy bien, antes de entrar en la actualidad, cuéntanos a qué se dedicaba Luis Almarcha antes del accidente laboral que tuviste. Pues bueno, me dedicaba, yo me dedicaba al campo, a las temporadas, he ido a los albaniles, también trabajaba en donde me pasó el accidente. Y en fin, pues como casi la mayoría de la gente aquí somos pueblos agrícolas y nos dedicábamos a esto, también me había ido a Madrid alguna vez que otra, pero vamos, a la agricultura y a la construcción. Al poco de casarte, en tu antiguo trabajo, pasó un accidente que cambió tu vida. ¿Cómo te sentías en aquel momento? Pues la verdad que es duro. Es verdad, por eso estoy tan... cuando veo a la gente de pasar penalidades y me encanta ayudarles porque se pasa. Se pasa y hay muchas cosas que uno no las puede explicar porque es verdad que cuando te pasa algo así, te sientes mal, te sientes inferior, te sientes incapacitado. Y sientes tantos sentimientos en tu... que vamos, que esto es que te despiertas una mañana y tienes el mismo problema, una, otra, otra. Y en fin, te sientes mal, pero se supera todo, ¿eh? Se supera todo porque, a ver, todo lo tenemos aquí en la cabeza. Y la verdad que si uno le echa ganas y uno quiere superarlo, se supera todo. Pero bueno, el proceso hay que pasarlo y se pasa. Pero ya te digo, anima mucha gente que este solamente es el principio de otra nueva etapa y que, bueno, lo suelo decir a mucha gente también, gente que se queda incapacita de momento y tal y cual. Y le digo que solamente el cuerpo es una herramienta. Lo que vale es lo que tenemos aquí dentro. Esto es lo que hay que usar. El cuerpo, al fin y al cabo, son herramientas que nos dan para manejarnos. Perdemos una, pues tenemos otra. Y ya está. Después del haciente que tuviste, empezaste a trabajar en la ONCE. ¿Cómo fue ese cambio para ti, Luis? Pues también fue un cambio brutal, ¿eh? Porque la verdad es que hasta entonces no me había sentido yo así. Pues te voy a decir por qué. Porque yo siempre me había ganado el pan, pues trabajando como decían en la Biblia, con el sudor de mi gente, poniendo ladrillos de peón. Y verme en una gina, y beber en una gina con unos cupones colgados y la verdad es que me impresionó mucho. Y fíjate que soy muy abierto, pero me impresionó mucho porque uno llega a pensar en los primeros momentos, para esto he quedado. Y es cuando verdaderamente me sentí incapacitado. Luego, pues lo que he dicho antes, luego no hay más remedio que hay que evolucionar. Y te tienes que saber que, bueno, que ya perteneces a otro gremio y a otras cosas, y tienes otras cualidades y las tienes que explotar. Y bien, pero bueno, que todo se supera, así, todo está en la cabeza. Actualmente te conocen como El Otero Molón y tienes miles de seguidores en TikTok. ¿Cómo llevas este tema de darte a conocer en redes sociales como esta? Pues la verdad, yo lo llevo muy bien, porque a mí de siempre me ha gustado mucho, a ver, no tengo sentido del ridículo, no me da vergüenza. Me encanta que la gente me diga, me encanta que... Sí, es que me gusta. Es que hay gente que dice, ah, es que me ha encantado de toda la vida. Y fui a la parodia hace años, me acuerdo yo, me llevé un par de premios por entonces, por entonces, que estaba yo recién casado, que fue cuando lo de la mano. Y antes que nada, pues, escribí una parodia y gané dos premios. Uno de, por entonces, medio millón de pesetas y lámpara de oro, y otro de un millón de pesetas. Que, por cierto, me ha ayudado mucho, en mi casa y en tal. Pero que eso, que lo llevo muy bien. La verdad es que conoces a mucha gente. Bueno, parece que uno como retrasa su vejez, ¿no? Porque yo es que me siento joven. Yo, al fin y al cabo, me siento como un chacho de 18 años. Yo, lo único que ha cambiado es mi cuerpo. Pero yo, me río porque a mi doctora se lo dije y me dijo, dice, posiblemente tenga el síndrome de Peter Pan. Porque a mí me encanta y me gusta la fiesta, me gustan los parques de atracciones, me gustan las aventuras. Es decir, mi vida gira en torno a todo eso. Bueno, pues vamos a ver algunos vídeos de ti, ¿vale? Más conocido, bueno, los vídeos de Luis en marcha más conocidos como el lotero molón. Vamos a ver algunos aquí en la Galana Televisión. Adivinalo, adivinalo de qué pueblo soy. Adivinalo, adivinalo y un premio te doy. Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales. Bueno, pues hemos visto estos vídeos de Luis en marcha, el lotero molón, que tienen miles y miles de seguidores. Y nada, pues te quería preguntar, para seguir un poquito con la revista de hoy, que las redes sociales transmiten mucha felicidad a las personas que te ven. Cuéntanos un poco sobre este tema. Pues eso, porque estoy muy sensibilizado con el tema de las minusvalías, por ejemplo. Pues, ¿qué te voy a decir? Yo soy el ejemplo de ello. Y sí es verdad que siempre viene bien, porque hay mucha gente que tiene muchos perjuicios, muchos complejos. Y la gente, pues oye, cuando te pasa algo de esto, la verdad que necesitas que alguien como tú, no te vale uno normal que te diga, esto no es nada. Necesitas a alguien como tú que diga, venga, vamos para adelante. Y que, bueno, que rías, que bailes, que en la vida todo no es tener el cuerpo y tener mucho dinero. Y es que en la vida se puede ser feliz también con discapacidad y con muchas menos cosas de lo que hay. Es que la sociedad nos ha puesto a prueba porque nos exige mucho, pero mucho más de lo que no merece la pena. Es que hay muchas cosas que todo es comercial, ¿sabes? Y la felicidad no va en eso. La felicidad va en, bueno, pues en juntarte con los amigos, en una comida, en salir un día al campo, en disfrutar, en hacer lo que te dé la gana. Y ya está. Que te gusta ríes, que te gusta bailar, baila. Y da igual que se rían, que critiquen, que hagan lo que quieras, porque, como decía uno y es verdad, mientras que ellos ven el partido, tú lo estás jugando. Y tienes que vivir tu vida. Quería hablar un poco de esto, has comentado varias veces la discapacidad. Mucha gente la discapacidad lo que lo trata es como una enfermedad, pero no es así. ¿Qué consejo le darías a una persona que también tiene discapacidad, cualquier discapacidad, y qué consejo le darías para que pudiera vivir como tú, por ejemplo? Pues mira, lo primero que le diría es que lo que importa verdaderamente está aquí. Y esto lo tenemos todos. Y en teniendo esto bien, ganas y fuerza, uno puede ser todo lo capaz que quiera. Al fin y al cabo, como he dicho antes, estamos dotados de herramientas. Nacemos con una herramienta que se nos provee, pero al fin y al cabo, cada uno, digamos que la vida es como un microchis, siempre digo yo. Tenemos aquí un sistema y todo esto son herramientas. Que da igual que te falte un pie, una mano, que se puede ser feliz de todas las maneras. Si no se hace de una manera, se hace de otra. Y que lo principal es que si arregláramos algo, con estar triste, con nacer, yo lo había hecho, pero es que no se arregla nada. No se arregla nada. Lo que te pasa, pues la vida es lo que tienes que llevar. Y siempre, siempre hay que buscar soluciones. Siempre. Te pase lo que te pase. Y las cosas que no tienen solución, pues se le ha echado una cuesta, pero que, vamos, que yo les diría que la vida es una obra de teatro, en el cual todos venimos para hacer un papel. Y da igual si te toca ser un discapacitado, si te toca ser obrero, si te toca ser empresario, da igual, pero haz tu papel dignamente. Y ya está, no hay más. Quería también comentar una cosilla para los espectadores que nos estáis viendo ahora mismo en la balana televisión. No sé si os habréis dado cuenta, a nuestra espalda tenemos el kiosco donde Luis Almarcha trabaja, aquí en La Solana. Actualmente estamos aquí en la plazuela, entre, más o menos a la altura de la calle Carrera con la calle Feria. Y cuéntanos el kiosco que para ti significa como una casa más. Pues sí, yo para mí el kiosco en mi casa y los clientes, los vecinos. Bueno, la verdad que se llega a hacer mucha confianza con mucha gente que te viene, te visita todos los días. Bueno, hacemos también un poco de psicólogos, porque sí es verdad que viene gente, tienen sus problemas del día a día. Y bueno, siempre está el consejo, lo que le puedes aportar a una persona. Un poco el problema, no que se lo quite, sino que le mengues un poco y quita la importancia a las cosas. Porque sí es verdad que le damos demasiada importancia a las cosas. Es que la vida, el 10%, es lo que vives. Y el 80%, ¿cómo no la tomamos? Entonces, de ver un problema de una manera a otra, pues al final lo cambia todo. Así que digamos que mi kiosco es el consultorio. Y la verdad que me encanta, me encanta. Además, he nacido para este trabajo porque de todos los trabajos que he tenido, lo que me gusta mucho es la relación con la gente. Me gusta mucho que me cuenten si puedo ayudar en algo. Oye, pues aquí estoy. Menos dineros, ¿eh? Dinero no en bebida y que no suelte un botón. Bueno, cuando una persona se expone a las redes sociales, recibe comentarios buenos y otros no tan buenos. Como por ejemplo críticas. Algunos te preguntan por cuál razón estás en la 11 si no tienes ninguna discapacidad. Otros citó que echan balones fuera. En este ejemplo, pero tú lo ves de otra manera, distinta. Incluso le animas a que hay que ser feliz. Cuéntanos cuál es la mejor respuesta para dar a un hater. Pues mira, yo lo creo. Yo creo que, bueno, los haters... Los haters nos ayudan. Aunque no crean, nos ayudan y nos aportan. Nos ayudan a evolucionar también. Y lo primero que hay que hablarle a un hater, lo primero es la educación. Y a un hater le tienes que ver tu punto de vista. Luego hay haters que, sí es verdad, que después de la crítica les he hecho un vídeo y por privado me han pedido perdón y me han dicho... Hostia, tío, que yo no pensaba decirte esto. Tal, igual, no importa. A ver, es que es normal. Cuando uno se pone en las redes sociales, a todo el mundo no le vas a gustar, pero eso es que es así. Ahora, otra cosa es... Porque sí ha habido que a algunos les llamó la atención públicamente con educación. No puede... A mí me da igual que me digan que tengo en la mano, como me dijo uno, que tengo una sabe inglesa o que te digan por ahí cualquier cosa. A mí me da igual. Pero sí es verdad que hay gente que está compleja y hace el primer vídeo y le dicen que está gordo, que es orejón, que mal baila. Hay gente que está compleja por un poco y a ese lo perdemos. Lo perdemos a una persona que nos puede hacerle reír, que nos puede aportar algo en nuestra vida. Joder, pues yo le diría, si no te gusta algo, pasa el vídeo, no cuesta nada. Pero no critiques. O bueno, se puede criticar, pero no se puede hacer daño. Porque muchas veces, yo creo que hay gente que es verdad que no quiere hacer daño, pero indirectamente lo hace. Porque el que tiene complejos de que está gordo, pues es que no le puede decir. Es que cada uno además hace lo que le da la gana y come lo que le da la gana. Y si yo quiero bailar, bailo. Y si yo quiero hacer... Y hay gente que me pregunta, qué ridículo a los 54 años. Pues yo me siento ridículo. A mí ridículo me da un tío con 20 años que no se mueve, más que para coger el coche y irse a la discoteca. Es que hay muchas maneras de divertirse. Yo me gusta porque lo primero me divierto. Me siento joven. Me siento útil. Y luego ayuda, yo qué sé, pues ayuda a mucha gente que sí es verdad, que está ahí detrás de la cámara, que no quiere salir. Y luego por privado dice, yo soy así, pero soy cuando me meto en mi casa y cierro el baño. Y soy como tú. Y la verdad que... Y luego, pues unas críticas que... Unos mensajes de apoyo que te puedo decir que es el 90% y me se pone el vello de punta. Pero sí es verdad que he destacado algunas veces los haters porque me dicen, hay algunos que me dicen, no merece la pena que los saques, que les digas. Sí merece la pena. Porque es que la realidad de la vida es esa. Con que esconda yo eso y los tape y los bloquee, no vale. Porque no estamos viendo la realidad. Y la realidad es que otros piensan distinto y otros piensan que las cosas pueden ser de otra manera. Y te lo dicen. El que se siente ridículo, pues te lo dice. Pues no pasa nada. Pues le explicas tu posición y ya está. Ahora otra cosa es, pues eso, echarle tu mierda a la gente. Y bueno, hay gente que tiene el sentido del ridículo como lo tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso eres tú. Y son tus frustraciones. Y son tus perjuicios. Pero eso no los tengo. Entonces, tú que estás acomplejado, pues no lo hagas. No bailes, no hagas. Pero no te metas en un perfil falso. Atacando a la gente para que no lo hagas. En fin. Pero de todas maneras, los haters hacen falta. Y de los haters aprendemos, ¿eh? Unas sabias palabras que a mí me dejas impresionado. Porque yo también estoy en las redes sociales y es complicado. Complicado porque hay muchas personas que no le caemos bien. Pero me quedo con lo último que has dicho. Que los haters los necesitamos porque aprendemos de ellos. Aprendemos y nos hace evolucionar y mejorar. ¿Por qué? Porque lo primero que nos pone a prueba es nuestra educación. Es que no puede uno salir y contestarle de mala manera. Es decir, lo primero que nos pone a prueba es la educación. Y luego el saber estar. Y luego también culturalmente le tienes que hacer saber a él que tú ves las cosas de otra manera. Al fin y al cabo, a él lo estás exponiendo al público. Porque yo a los que he nombrado los he expuesto. Y la verdad es que no han salido mal parados. Y si es verdad que, oye, que claro, los mismos que ellos se exponen, pues se exponen a la crítica. Lo que sí les aconsejo es que no se hagan un perfil falso. Que no pasa nada. Que se puede criticar siendo tú. Pero sí. Es que es lo más normal. A mí no me gusta todo. Lo que pasa es que soy de la manera que si no me gusta algo, pues oye, me parece muy bien que a ti te gusten los toros o el fútbol. A mí me gusta el teatro o el cine. En fin. Soy así. Te hemos visto también subirte al escenario, bailando, transmitiendo la alegría que tú tienes. ¿Cómo te sientes en este aspecto, Luis? Eso me encanta. Yo cuando, mira, tengo bolos cada dos por tres, me voy con los chicos estos. La verdad que son como si fueran mis sobrinos. Eso me encanta. El ver la gente desde arriba. El bailar. Es que me siento libre, tío. De verdad. Es que mi cuerpo musicalmente cierro los ojos y es que va solo. A mí me gusta mucho estar con la gente. Y bueno, es verdad. Si es que bastantes cosas tenemos penalidades en la vida. La gente se va a una discoteca o se va a un pub. Se va a divertirse, a pasártelo bien. Y las cosas no hay que darle tanta importancia tampoco. Así que me siento fenomenal. Yo no hay cosa que me guste más que eso. O hago karaoke. Cuando me voy a Alicante, que vamos allí en vez en cuando, nos vamos a un karaoke que hay en el puerto. Y yo no entiendo a los alemanes ni a los ingleses, pero yo sé que cuando actúo siempre me dan muchas palmas. En fin. Me lo paso muy bien. Me gusta. La historia de Luis Armarcha es una historia de superación. Cuando te caes, hay que levantarse. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas. El Otero Molón hace feliz a mucha gente. Tal es así que solo hay que fijarse en los seguidores que tiene más de 145.000 personas en TikTok. Vida solo hay una. Y siempre hay que sonreír. Pase lo que pase. Ha sido un placer, Luis, hablar un ratito contigo y poderte conocer mejor. Aquí despedimos esta emisión de Honor, nuevo programa de La Galana Televisión, donde conocemos a personas, colectivos, asociaciones, para darnos a conocer en esta localidad, en La Solana. Y que conozcáis su historia, sobre todo, muy conmovedora, en este caso, Luis Armarcha, en Lótero Molón. Muy pronto tendremos otra emisión de este programa, On Air. Y antes de finalizar con esta emisión, Luis Armarcha, Olotero Molón, muchas gracias por estar aquí y haberte conocido. Tenía muchas ganas de conocerte ya. Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad que te deseo todo lo mejor. Eres una persona estupenda. La verdad que hace falta gente como tú, porque la gente de a pie, los que vais con los cacharros estos por la calle, entrepitando, sois los que realmente veis el mundo tal y como es. Es que el mundo no se ve en un estado. Claro, se ve aquí, aquí en vivo y en directo. Me ha encantado vuestra entrevista y la verdad que aquí me tienes para lo que quieras y te deseo todo lo mejor. Te vas a hacer llorar, Luis. No, no, porque es que te lo mereces. Pues nada, pues aquí despedimos esta emisión de On Air y nos vemos muy pronto en La Galana Televisión, porque juntos hacemos historia. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Gracias por ver La Galana Televisión. Juntos, hacemos historia.